No he visto nada, que tengo sombre yo de violar a la señorita. Luego de las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo por tocamientos indebidos, salió a la luz un relato de una menor que se dice haber sido también víctima a manos de Enrique Guzmán. Pero no solo eso, sino que aparentemente hay pruebas como la de un video donde se ve al rockero cumplir sus más bajos instintos. Así lo dio a conocer el periodista Emilio Morales. Hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una persona. Y luego de estas acusaciones, la prensa fue en busca del cantante para que pueda defenderse y así respondió. Tengo sombre yo de violar a las señoritas o niñas. Aunque parecía sereno, tal parece que hasta la misma Máfer Centeno podría asegurar que el papá de Alejandra Guzmán lucía preocupado. Supuestamente la menor es la hija mayor de Mayela Laguna, la ex esposa de Luis Enrique Guzmán. Pero tal parece que el cantante estaba dispuesto a negar a su ex nuera y a su nieta. No sé quién es Mayela. No sé quién es Frida Sofía. Y una vez enterado por la prensa sobre quién era Mayela, Enrique retó a que presenten las pruebas en su contra. Ponga, que los ponga, habrá que verlos. Te apuesto, te apuesto a ti, a que no los hay. Pero aunque el rete a quien tenga el video para sacarlo a la luz, se sabe que sería un delito que esa prueba se difundiera, ya que estaría perturbando la intimidad de la menor. Por otro lado, el hecho que ese video esté en el poder de desconocidos como el periodista Emilio Morales y la propia Mayela Laguna, ambos podrían presentar cargos de fotografía infantil, lo que se convertiría en un problema mayor. O sea, sí se tendría por fuerza que ir a denunciar ante las autoridades, aunque la niña no quiera. Recordemos que Frida Sofía también acusó a su abuelo y aunque la demanda no siguió su curso debido a falta de pruebas, la cantante aún mantiene su distancia con su abuelo. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Cristian Nodal complace a Casu y se hizo sus arreglitos estéticos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!